Cuando quiera, Beto Silva, vaya Hoy me iré, me alerjaré Y nunca más volveré Amor Vamos a cantar la Buena Salve de San Argentina La Colombia peruana El Caz, Caz Carito Sánchez El gran Miguel Amos de la Cumbia Para que sufras Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir Hoy no quieres saber Y un poquito de ti Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciego de pasión lo vi Y me quedé en tus pies Esa mano te dejó muy salgo Fuerte Hoy me iré Y nunca más volveré Mi corazón es herido Y no quieres saber Y un poquito de ti Hoy me iré Y nunca más volveré Mi corazón es herido Mi corazón es herido Y no quieren saber De un poquito de ti De un poquito de ti Mi corazón es herido Que tuyo fue Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir Y no quieren saber Y no quieren saber Y nunca más volveré Y nunca más volveré Hoy me iré Hoy me iré Marina Yarecina Chocica Hoy día con dos animadores Salud, salud Como en Italia Tú lo sabes Como en España Juan Chopeña lo sabes Juan Ejo Mi sobrino Carito Sánchez Bueno, pocho Qué bueno Tres estilos en una noche Hoy Hoy nos atornamos Yo siempre digo Que el pueblo manda Siempre digo Que el pueblo tiene la razón Para Pico y Sama Verónica O sea que Claro que sí Con el permiso Del señor animador Con el permiso Que tenía la oportunidad De animar Ya también por acá Y allá Con grandes también Del Perú Como Carlos Centeno Ramírez Chacalón La Nueva Crepa Cómplice